Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net A través de las guías se continuó con el proceso de enseñanza y aprendizaje para los niños. Así lo dio a conocer la licenciada Wendy Valver, directora departamental de educación. El ciclo escolar finaliza el sector público en el mes de noviembre, dando un tiempo, un acto de tiempo para que los maestros puedan calificar los portafolios. Los portafolios van incluidos lo que son el material de las guías de aprendizaje, el cual los alumnos pues lo trabajaron en sus casas con apoyo de sus padres de familia, que se les da un agradecimiento por ese apoyo que ellos les dieron a sus hijos por su apoyo a la educación. Yo sé que cuesta, pero gracias a los padres de familia por ese gran apoyo que les han dado a los alumnos. Y de igual manera a los maestros que son, nos han apoyado grandemente en la forma virtual, en mensajes, en llamadas. Gracias a los maestros que les han dado ese acompañamiento a los alumnos, que los han, hasta en sus casas, han llegado a darle acompañamiento a los alumnos. Y ya que en el portafolio, pues no solo van evidencia de las guías, sino también hojas de trabajo que los maestros han elaborado para seguirle dando continuidad al aprendizaje de los estudiantes. ¿No sabrán los estudiantes si lo aprobaron o no lo aprobaron? Los maestros buscarán la estrategia adecuada para que los alumnos estén al pendiente de las calificaciones. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net